Te presentamos la nueva serie en Com. Bienvenides a Rumbo a Oceanía. En los próximos capítulos les contaremos los detalles del próximo Mundial Femenino de Fútbol. Hoy introduciremos un poco de contexto. La de este año será la novena edición organizada por la FIFA. Se va a llevar a cabo en Australia y Nueva Zelanda, siendo la primera vez en la historia que se desarrollará en Oceanía. Así que prepárense para ver partidos durante la madrugada, porque hay entre 13 y 15 horas de diferencia horaria respectivamente. Las primeras ediciones se realizaron de manera amateur, hasta que la FIFA oficializó el torneo en 1991. Estados Unidos es el país que más veces se coronó campeón, consiguiendo cuatro títulos. Además, es la selección que ganó los últimos dos campeonatos, marcando un claro predominio en la disciplina. Ahora que saben un poco más de esta apasionante competencia, les invitamos a ver los próximos episodios.